Las playas de Miami o pasear por Nueva York está planeando un viaje a Estados Unidos. Le tenemos buenas noticias porque la Embajada Norteamericana en Chile confirmó que nuestro país seguirá siendo parte del programa de exención de visa, mejor conocido como Visa Waiver. Con esto los ciudadanos chilenos que califican pueden continuar viajando bajo el sistema electrónico para autorización de viajes que permite ingresar a dicho país sin la necesidad de tramitar un visado. Celebramos el anuncio de Estados Unidos para mantener el estatus de nuestro país en el programa Visa Waiver que beneficia a más de 350 mil chilenos y chilenas al año. Y reiteramos nuestro compromiso con la colaboración mutua en promover viajes seguros y beneficiosos bajo este programa. Seguridad porque el programa se vio cuestionado hace dos meses cuando Estados Unidos alertó a las autoridades chilenas por el aumento del turismo delictual desde nuestro país, bandas que viajaban utilizando este documento. Lo que vemos que emana de Chile es este turismo delictual latinoamericano como lo solemos llamar en los Estados Unidos que mayoritariamente viene de Chile. Eso es algo que está trayendo más y más atención en los Estados Unidos y por tanto es una materia de creciente preocupación. ¿Cómo podemos parar a la gente que trata de usar este programa para propósitos errados y que terminaría arruinando este programa para el resto? Pero esta inseguridad no permitió que Chile pierda el estatus de ser el único país de América Latina que integra este programa y cuya inclusión ha beneficiado significativamente a ambos países cuadruplicando los viajes de chilenos a este país desde su habilitación en 2014. Somos el único país de América Latina que integra el programa de exención de visa de Estados Unidos lo que ha facilitado el intercambio cultural entre ambos países y demuestra la confianza en nuestras relaciones bilaterales que además cumplen 200 años este 2023. Buenas relaciones que hasta ahora se van a mantener y que van a seguir beneficiando a los viajeros chilenos.